Soy Ana Teresa Bernal, primera vicepresidenta del Consejo de Bogotá. Quiero invitarlos a ustedes muy especialmente a que el próximo 30 de julio se conecten a las 9 de la mañana a todas las redes del Consejo de Bogotá para que vean la rendición de cuentas de los concejales. Nosotros tenemos el deber de contarles a ustedes lo que hacemos y ustedes el derecho a escucharnos. Los invito, 30 de julio, 9 de la mañana.